Buenos días, buenas tardes, buenas noches en esta plática mañanera de este hermoso viernes cuatro de diciembre dos mil veinte. Pues antes de empezar decirles un poquito de tengo esta camiseta permítanme decir estos viernes tengo cortada la cabeza, tengo cortada la cabeza. Gracias Dios por un día más de vida que tu misericordia me concede, que sea para tu gloria, para mi bien y el de mi prójimo. Y ahora padre, ilumíname para hacer bien mi parte en tu plan de hoy. Amén, amén y amén. Gracias a los que ya llegaron, a los que van a llegar después. A este viernes que como muchos viernes aquí en este espacio Irma de Chihuahua lo dedicamos a decir gracias, gracias, gracias Dios. Me voy a permitir encender el otro teléfono porque parece que se está viendo borroso, si no se está viendo bien y se está viendo borroso, voy a cortar esta transmisión y les pido disculpas porque el internet aquí en este lugar donde vivo ustedes saben que está muy muy malo. Voy a encender este y aquí me voy a dar cuenta si se está viendo borrosa la imagen o nos estamos viendo bien para poder continuar, ¿ok? Disculpenme un momentito, encender aquí, encender aquí, irme aquí a Irma de Chihuahua, irme aquí a este en vivo, bajarle el volumen, que nos quedamos a ver el anuncio, no pues, ya se terminó, está aquí, si se está viendo bien, aquí voy a estar viendo que se está viendo bien la imagen. Gracias, gracias, y pues como ya dijimos, ¿por qué dice el título de este video? Doctor Mireles, descanse en paz. ¿Quién fue el doctor Mireles? Pues fíjense que hoy en la mañana, hoy precisamente hoy viernes temprano, que me de mi hora levantarme es entre cuatro y cinco en la mañana, entré a este lugarcito porque pues vengo a ver si hay novedades en la noche y más que nada para empezar con mi planeación del día, que escribo, aquí cuatro treinta, empecé a escribir, que voy a hacer de cuatro treinta a cinco, de cinco a seis, de seis a siete, y así se va. Y pues como era muy temprano, me puse a ver ahí las redes sociales, y me di cuenta hoy que hace aproximadamente una semana falleció el doctor Mireles. No vi mucho, nada más, vi un solo, un solo creador de contenido que no supe, ahorita si me preguntan, no sé dónde lo estaban dando la noticia, verídica, porque estuvo ahí hablando un hijo del doctor Mireles, y dijo, sí, les confirmo que hace cinco minutos acaba de fallecer mi padre. Doctor Jesús Manuel Mireles, de Michoacán, que lo conocí hace, supe de él más que lo conocí en dos mil trece, dos mil doce, dos mil trece, y estuve participando aquí en Phoenix, Arizona. Desde entonces, hace más de como siete años, tengo esta camiseta que dice, doctor Mireles, libertad al doctor Mireles, presos políticos, aquí yo soy autodefensa, Arizona. Estuvimos personas por mucho, por muchas partes del mundo, no nada más en Arizona, aunque él estaba preso en un lugar de Michoacán, de ahí se lo llevaron a México, fue en el dos mil trece. Después de, en lugar de haberlo apresado, el gobierno mexicano era para que le hubieran dado un premio, y haberle dado honores de militares, para mí, para mí. Yo decía, si un día, puedo ir a, puedo tener la oportunidad, una de las personas que me gustaría conocer, así como quise conocer en vida, y no se me concedió a Judith Chávez, Judith Sita, que falleció el veinticinco de enero, pues ya falleció el doctor Mireles, y a él se lo llevó ese enemigo silencioso, que anda por el mundo y que está atacando, tanto, tanto, y pues en tres días estuvo grave, por varios días, en los últimos tres días decían que había fallecido, falleció hace aproximadamente una semana, el doctor Jesús Manuel Mireles, descansa en paz, elevo mis oraciones, oremos por él, por todos los que se han ido y se están yendo, él nos era muy conocido, como también me di cuenta, después de regresar de un viaje, que falleció Flor Silvestre, que desde niña yo andaba, mi destino fue quererte, ay qué suerte tan negra y tirana es la mía, al haberte encontrado a mi paso una vez, que falleció también Maradona, que por los que son fanáticos del fútbol, sóccer, de otras enfermedades que no tienen que ver con el enemigo silencioso, ellos son conocidos, pero está falleciendo tantas y tantas personas, oremos una, elevemos una plegaria a nuestro Dios, porque les dé el descanso eterno, y pidamos mucha fortaleza y paz para sus familiares, para los que estamos en este mundo, que Dios nos dé, nos dé mucha fortaleza para seguir adelante, que no nos ataque el miedo, que no tengamos miedo de hasta de salir de la puerta de nuestra casa, y que de esto, esto va a salir, pienso, será que soy supersticiosa, o muy positiva, pero recuerden que para mí el número es el cinco, y yo a veces lo sumo, le resto, pero se forma un cinco, y desde que yo sé dos mil veintiuno, dos, dos y uno, dos más dos más uno, es cinco, y definitivamente, dentro de un año, que estemos aquí, van a darse cuenta que este enemigo silencioso fue historia, fue pasado, y vamos a continuar con nuestra vida normal, aunque este enemigo va a marcar un antes y un después, pues oremos no nada más por el doctor Mireles, que fue un héroe para mí, un héroe que fue apresado un poquito de la historia, trataré de ser breve, en un minutito nada más, el cansado, cansado de la corrupción, de esas personas, de los que se unen, cuando se une gobierno, gobierno corrupto, con mafiosos, es una mafia difícil, difícil de vencer, y que te echas un enemigo encima, este hombre fue un valiente que se atrevió a levantarse en armas, allá en mi, en su pueblo, Michoacán, muchas personas lo siguieron, antes de que fuera apresado, su avioneta cayó, afortunadamente no falleció en este accidente, posteriormente fue apresado por cosas irrisibles, y estuvo dos mil trece, dos mil catorce, recobró su libertad en dos mil quince, ahora con este gobierno que tiene México ahorita, tenía un cargo en, creo que en el seguro social o en el Issste, ahí contrajo ese, ese virus, que se lo llevó, él había nacido en mil novecientos cincuenta y ocho, y falleció, yo se elevo una plegaria, porque fue un hombre que para mí fue un héroe, y que yo lo admiré, que para mí era el Pancho Villa, el Emiliano Zapata, de la época actual, del siglo veintiuno. Descansa en paso el doctor Mireles, y por eso aquí estuve participando en marchas, en Phoenix, Arizona, inclusive encontraba en estos días ahí, entre mis documentos, miren allí esto, que ya lo iba a tirar, y lo guardé, claman por la paz y justicia en Michoacán, y aquí en Phoenix, Arizona, en un periódico local, que era prensa hispana, acudimos un grupo de personas, que es la del periódico, el veinticuatro de julio dos mil catorce, cuando él estaba preso, y ahí tenemos una foto, ahí la que está con la flecha, es Irma de Chihuahua, que de ahí llevamos pancartas, que decía, únete a la lucha por la liberación del doctor Mireles, y autodefensas, y aquí decía, parte del grupo de ciudadanos mexicanos, la mayoría oriundos del estado de Michoacán, quienes estarán el viernes por la tarde en el consulado, y nos íbamos a parar afuera del consulado, y ahí está, miren, ahí está Irma, Irma Ramos, y así pues, eso fue, me quedé con ganas de conocer al doctor Mireles, pero ya está ya, junto con tantos luchadores que han ganado la batalla de la vida, y que dejan un gran legado en este mundo. Y continúa aquí con ustedes, saludando a los que se hagan presentes, ya los que no, pues también, Dios les bendiga, guardaré mi camiseta, mucho cariño, será un recuerdo de ese gran hombre, doctor Jesús Manuel Mireles, si quieren saber mucho, hay mucho de él en las redes sociales, como siempre, a veces se escribe en favor o en contra, como de Pancho Villa, como de Trump, como de Obama, pero cada quien somos libres de formarnos nuestro propio criterio sobre una historia, sobre una persona. Después de orar, pidamos perdón, Padre Santo, pidamos perdón por todo lo que a veces fallamos, hasta sin querer, por por a pesar de lo que está sucediendo en esta época, todavía continuamos muchas veces con nuestros sentimientos negativos, pidamos perdón, Padre Santo, porque uno de sus principales mandamientos es amémonos, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Quien quiere hacerse daño a sí mismo, pues no hagámosle daño, inventando un chisme, hablando mal, teniendo pensamientos negativos, a quienes nos rodean, hagamos lo posible y pidámosle, ya que no podemos cambiar al mundo, pidámosle a cada día, a cada momento que nos cambia a nosotros mismos. Después de eso, sigamos pidiendo y pidiendo por todas las necesidades. Yo en lo personal le pido, Padre Santo, le pido, le clamo, Padre Santo, erradica ya del mundo esa, ese enemigo silencioso, que aquí como llegó silencioso, así de la noche a la mañana, se vaya, porque ahorita este momento está, están cayendo muchas personas en los hospitales y muchos ya no están logrando salir. Te pedimos, Padre Santo, que erradiques ese mal, Padre Santo, que ya, ya se vaya, porque a querer o no, a querer o no las noticias llegan, que muchos, que muchos que, que no creen, pues esto no, que no queramos creer, esto es real, esto es real, si existe, si existe, porque la gente está falleciendo, ya estamos escuchando historias de viva voz de alguien que se acerca a nosotros, nos dice, a mi familiar le dio, a mi familiar, a tal conocido le dio, a tal persona, pregunta la edad y son personas de treinta años, de veinticinco años, de cuarenta años, que se están yendo cuando eran unas personas santas, este enemigo silencioso, si existe, la única solución, la tiene Dios, sigamos, sigamos orando los unos por los otros y también cuidándonos los unos por los otros, después de eso, de hacer sus oraciones, vamos a pasar a decir, Padre nuestro, el Ave María, y seguir orando, y orando, y orando, por, por tanta, tanta necesidad que hay, necesidad de paz familiar, de paz en los matrimonios, de paz en nuestros hijos, de suplir las necesidades de tantas personas que en estos momentos se duermen pensando, cómo voy, qué voy a comprar demandado mañana, ya no tengo dinero, me van a correr de mi apartamento, de mi casa, porque no tengo para pagar la renta, Padre Santo, suple todas las necesidades, Padre Santo, hay mucha necesidad en el mundo de salud, económica, de paz, de tranquilidad, el diablo anda suelto, el diablo no descansa, se estén metiendo a los matrimonios de manera de falta de comunicación, falta de comprensión, falta de, de tantas cosas, da paz, tranquilidad, Padre Santo, y que haya más unión, en lugar de que esto desuna a las familias, las una cada día más. Como de hola, buenos días, aquí ya estamos todos bien, Panchita, Dios te bendiga, igual a ti, hasta allá está Washington, oramos por Panchita, ahí en su espacio, en su espacio Aventuras de Panchita, si no han estado allá y quieren escuchar a alguien, que todas las noches tiene unas interesantes pláticas, muy amenaz, y no son como Irma de Chihuahua, que me tengo que dormir temprano, porque me levanto muy temprano, acompañen a Panchita, yo a veces entro, pero a veces no platico ahí, porque si platico, ya no me puedo salir hasta que termina, y pues al estar allí, no me levanto temprano, y eso a mí, en lo personal, me afecta mucho menos. Nura, hasta Perú, gracias por tu gran apoyo, por estar aquí, no nada más para este espacio, para tantos espacios en esta plataforma, gracias Melba Nunura, Dios te bendiga. Y si existe esa enfermedad, si existe Aventuras de Panchita, se acaba de llevar, llevar al doctor Mireles, Jesús Manuel Mireles, hace como una semana, si quieren saber más de él, fue una persona que, que yo decía, y lo decía, yo en este momento, en ese momento, dos mil trece, y pues de ese momento no he tenido la oportunidad de ir a México, o sea, la primera oportunidad que iba a México, voy a visitar Michoacán, voy a localizarlo, porque hay manera de localizarlo, en el momento que yo, más me acerqué a él, estaba preso, y decía, voy a ir a la cárcel, y voy a hacer lo posible que me dejen, estaba visitada, pues una de las personas que me quedé con ganas ya de conocer. Buenos días, ¿cómo está? Dios la bendiga y la proteja siempre, me da mucho gusto saludar también a mí, Carlota González, hasta Monterrey, te doy un abrazo a ti y a toda tu familia, sé que la mayoría de las veces nos ves ahí, gigante, ahí en televisión, Dios te bendiga. Y sí, aquí estoy, ya de mi viaje, me iba a ir de nuevo el día primero de diciembre, pero por contratiempos con el vehículo, porque como vamos a un lugar que es mi, Melba Nunura, vamos a un lugar que es el bosque, pero ahora no es el bosque donde va a haber casas, cabañas, electricidad, luz, no, 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 nos vamos al bosque donde no hay ni luz, ni electricidad, ni agua, ni casas, esas, pues la ARVI, que es vehículo de recreación, traen todo su sistema para gas, traen todo para conectarlo, con ser autosuficientes y quedarte en el medio de la nada, entonces no podemos ir solamente en un vehículo, tenemos que llevar dos, porque prevenidos, por si uno se descompone, pues tener en que salir de ese lugar, y vamos a ir el primero, precisamente por contratiempos con el vehículo, no hemos salido, y vamos a salir este lunes que entra en dos días más, ahorita me está diciendo mi esposo que probablemente salimos hasta el martes o miércoles, así es que ahora sí, de nuevo, no quería dejar de ser esto, pero si no me ven por aquí, ya saben que, que hay, por ahí ando, por ahí ando en las aventuras, aventureras de Irma de Chihuahua. Y aquí, pues aquí ya está César el michoacano, gracias, gracias, ya ha estado por aquí esta bella personita que pertenece a esta comunidad de bellas personitas, que es un varón, y buenos días, pues más que él, le da de saber cómo estaba la situación en michoacán, que sabe, que va llegando, y, ay, que, qué triste, qué triste, nadie se debería de ir, pero hay una persona que, que fue tan conocida, que yo creo que me pudo más la partida del doctor Mireles, de todos, porque todos, todos son vidas humanas, y en estos poquitos días, pues de conocidos, de tantos y tantos y todos, que no se dio cuenta que fue también Flor Silvestre, pues ya está, estaba grande, más de noventa años, Maradona, que pues también abusó mucho de sustancias que con los años, pues cobran su factura, no puedes estar afectando tanto tu cuerpo con cosas que le hacen daño, y que llegues a los cincuenta, a los cuarenta años, a los cincuenta, y tu cuerpo te empieza a cobrar la factura, y no vas a llegar a los noventa, o a los cien, como alguien que esté, que hay más posibilidades. Entonces, que alguien que, que se cuide, que, que se cuide desde su juventud, que no, no que coma perfecto, que tome nada más agua, agua, o que no consuma tanta azúcar, pero que por lo menos haga lo posible, entonces hay más posibilidades que llegues a más edad y no tan enfermo. Entonces, Maradona, pienso que al contrario, para mí, disculpen los que sean fanáticos de Maradona, pero para mí, inclusive pienso que vivió de más para tanto que abusó de su para tanto que no cuidó su cuerpo. Y seguimos aquí, César el Michoacano, ya los saludamos, saludando a Melva, a Perú, aquí Carlota saludando a Panchita, y pues yo los llevo, gracias a ustedes, porque por ustedes, yo siempre he dicho, si cinco me siguen, si cinco están ahí apoyando mis lacuras, mis aventuras, aquí estaré con ustedes, como está aquí con nosotras, Lupita Castillo, que ya mero, el doce de diciembre, cuando felicitemos a todas las Lupitas, desde de antemano, te damos un abrazo, Lupita Castillo, que les había comentado hace poco, para todos ustedes que leen este mensaje, Lupita Castillo, si todos están leyendo, y los que me están escuchando, Lupita Castillo, les envía un caluroso saludo, y les dice, Dios les bendiga a todos y a todas, y te saluda Panchita, desde Washington, Lupita Castillo, pues qué bueno que llegó Lupita, para recordarme que hace día les había dicho que recibí una invitación para el doce de diciembre, ir a un rosario que hacen aquí cerca, que mi amiga se llama Lupita, que cada año que ella se nació precisamente el día doce, aparte empieza con el rosario a la virgen, y luego llegan los matachines, y luego los mariachis, y este año iba a tener el grupo en vivo, donde se va a estar cantando Shui Vega, uno pone y Dios dispone, yo se me había olvidado ese viaje planeado con tiempos, con mi angelote de la guarda, pues ya no voy a poder ir, porque si estamos por salir la semana que entra, el doce de diciembre va a ser mínimo una semana que nosotros nos vamos, así es que el próximo sábado, que es el día de la virgen, no voy a estar aquí en este lugar, ni voy a acudir a mi parroquia, aunque creo que este año no van a hacer lo que hacen cada año, porque va a ser una aglomeración, así es que, pero donde esté, le va a cantar las mañanitas, esperen, esperen, hoy o mañana, algún en vivo, para cantarle junto con usted, las mañanitas a mi virgen, ya sea allí, esperando que haya más mejor señal, aunque sea uno o dos, y aunque sea acapella, pero esperen en vivo, porque yo le voy a cantar mis mañanitas, lo pensaba hacer ahora, ya se me fue la mañana, ahorita hay visita allá afuera, trabajando en los, en el vehículo que nos vamos a ir, no puedo, no puedo, cuando hay visita, ustedes saben que pasan, y entran, y salen, y, y entonces, pero no pasa de antes de que me vaya, antes del martes, lo iba a hacer desde el día primero, pero no andaba al cien, pero no me gusta, fíjense, me siento mal físicamente, pero cuando estoy aquí con ustedes, sobre todo los viernes, todo se va, todo se me olvida, si yo hiciera este, este video, para dar gracias a Dios, decir, gracias, Padre Santo, por tantas maravillas, yo creo, yo no me senté a esos malestares que tengo, miren, he gustado, y hasta me arde a la nariz de tanto estar, ustedes saben, cuando tienes mucho catarro, mucho estornudo, resfrío, dolor de cabeza, y se me quita cuando estoy con ustedes, tengo que estar, que voy a estar las 24 horas, pues ya, me voy a despedir de ustedes, si no, aquí voy a seguir, y seguir, y seguir, pero no sin antes, no sin antes leerles, a Carlota, que dice, gracias por compartir cada momento de su vida, qué linda persona es, gracias, Carlota, así como tuve ganas de conocer al doctor Mireles, ahora, ustedes que están aquí conmigo, le pido a Dios que algún día me permita conocerlas en persona, y conocerles, Elizabeth de la Cruz, gracias, gracias por tu gran apoyo, está allí, cada video, poniendo sus comentarios en Facebook, en YouTube, gracias, igual que Panchita, que yo, ay, con Panchita me siento, digo, teniendo casita, teniendo, siendo compañera, compañera, porque también hace videos de YouTube, y no estoy allá con ella, podríamos decir que es difícil, ella sabe por qué, y aquí está, y aquí en esta plataforma, está pasando lo que pasaba en Facebook, que si tú le ponías un like a alguien, ellos venían y te ponían like, y hubo un tiempo que yo le ponía like a todo lo que veía, yo like, 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 pero un día mis hijos me dijeron, como que ellos se daban cuenta a quien yo le ponía like, entonces después ya veía yo todos los posts, pero no les ponía like, y nadie me empezó a poner like, yo ahí vi, los veía, y les comentaba, y venían y me comentaban, pero había un momento que no lo hacía por, lo dejé de hacer por eso, porque decía, no sé cómo se maneja esto, pero mis hijos me me dicen que ellos se dan cuenta cuando yo estoy en el Facebook, entonces yo dije, no, aquí YouTube, qué bonito, aquí todos das sin esperar recibir nada a cambio, tú vas a ver a alguien porque te gusta, no por compromiso, y ahora como que está sucediendo que algunos compañeros de YouTube, si no los ves, no vienen a verte, y si no, y si me das, te doy, te doy, me das, entonces pues conmigo aunque quieran, no puedo, no puedo, porque saben que soy muy vaga, y eso se te agradece bastante a ti, Panchita, que aquí estás, aunque estás haciendo videos todos los días, aquí estás, te lo agradezco en el corazón, porque tú sí, estás demostrando que das, y los demás pues también empiezan a crecer y empiezan a atender a su comunidad, no voy a decir, no vienen, porque yo no voy, pero de vez en cuando por ahí yo voy con alguien, y sí, le pongo que ahí estuve, y sí los sigo viendo, pero se capta, se capta quiénes, quiénes compañeros que son de esta comunidad, que son compañeras y compañeros, quiénes son los que, los que están al tú por tú, los que son el famoso, no sé ya cómo se llama, que si que si me ves, te veo, si me visitas, te visito, si no me visitas, pues no te visito, así es que Dios los bendiga, que sean muy bendecidos, y es difícil, porque imaginen más que tengan ese compromiso con diez personas, alguien que haga ese compromiso de si me ves, te veo, y si vienes a verme, yo voy contigo, con diez personas que tengan ese compromiso, yo los bendiga y Dios los ayude, porque les van a faltar horas a su día, cómo le harán, yo le, no sé, no sé, Julia Negrete, hola mi Julia Negrete, muy buenos días, una descolgadita, si él, Isabela Cruz, hago lo posible, una descolgadita, pero tengo ese defecto, que a veces voy a una, a una charla, y todas están tan interesantes, la reja jarocha, pues cuando entro ahí me quedo, Kari, Lila, Leti, todas, bueno, todas, puedo mencionar cien, que son de esta comunidad, el muñeco Chanel, todos, quiero ir, quiero ir, y si me doy unas colgaditas, pero no puede, no se puede, no se puede, aunque uno quiera, pero Dios los bendiga, Dios los bendiga, Evangelina Barajas, buenos días, gusto verle también a ti, Evangelina Barajas, me voy a robar, dije treinta minutos, me quedan seis, me quedan seis, ok, Irmita, ¿qué toma? Estoy tomando, pues casi lo mismo de siempre, mi Carlota González, té verde, con miel de abeja, y el limón, ahorita más que nunca, y estoy haciendo lo posible de que no sea uno nada más en la mañana, sino que sea dos mínimo, uno en la mañana, uno en la tarde, va a llegar el momento en que me tome tres al día, porque dicen que eso te ayuda para las defensas, y pues ahorita que andan la gripa. Eso es lo que estoy tomando, Carlota González, buenos días, Angélica Madrigal, yo veo que en muchos canales cuando ya tienen muchos ya ni van a apoyar. Pues, fíjate, Melba Lunura, no es que no quieran apoyar y queramos, si a una Irma de Chihuahua que no tengo, bueno, para mí son lo mejor, lo mejor de YouTube está aquí en Irma de Chihuahua, discúlpenme si alguien viene y tiene un millón o quinientos mil, y allá no, pero aquí son, vale, yo siempre le he dicho, vale más calidad que cantidad, aunque si poquito a poquito a poquito podemos llegar a los diez mil, a los veinte mil, a los treinta mil, tal vez, ¿por qué no? Porque en el mundo hay muchas personas buenas, somos más los buenos que los malos, lo malo que los malos, hacen mucho ruido, disculpen la redundancia. Entonces, no es, no es Melvita, Melba, 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 que no quieran o no queramos apoyar, no queda tiempo estar aquí en tu canal, haciendo videos, aparte, los que editan, y editan tan bonito, estar haciéndolo en vivo, después estar chequeando los comentarios que están entrando, periódicamente, cuando subes un video, por si entra algún video, algún comentario, que esos creo que no los pueden borrar los moderadores, los que ya quedan fijos, y si tú eres de las que los eliminas, no los dejas ahí, porque no vas a dejar basura, no vas a dejar que se, que se meta algo de basura a tu, a tu, a tu casita, que lo lean, tus bellas personitas, yo no voy a permitir que alguien vaya a venir a decir una grosería, y ahí dejarla para que alguien entre y la lea, entonces, lo eliminas, no sabes ni quién lo puso, y ya se fue, eso es darles una patadita en el trasero a quienes llegaron, entonces, no hay tiempo, la verdad, no hay tiempo, no es que no se quiera apoyar. Irma, aunque yo no tengo contenido, me gusta apoyar, pero hay días que uno está indispuesto, y no hay tiempo, y hay también días que uno no se siente bien, y ya hay días, sí, mi evangelina, hay días que uno, uno tiene cinco horas para estar ahí viendo videos, porque sí, es muy relajante, es muy bonito, pero también, pues, vas a ver un video de, de algo que te atraiga, que te guste, que estés a gusto, y pues aquí a la mayoría nos gusta todo, y si son personas que, que son de la comunidad, nos sentimos a gusto, nos sentimos en familia, así como cuando vamos a visitar a Panchita, o cuando estamos ahí con, con la regia Jarocha, cuando están allá en, con Leti, cuando, bueno, con tantos, que bueno, que ahorita todavía Rogelio, el muñeco Charney, no hace en vivos, por si no vamos a estar apoyándolo, pero pues ya vemos sus videos, y que a veces, como en lo personal, los de los estoy viendo todos, porque están muy cortitos, y no los hace todos los días, los hace, los hace uno o dos por semana, pero ya cuando haga muchos, yo seguía a Carol del Toro, Alan por el mundo, ya no los estoy viendo, ya Judicita, ya no sé ni en qué van, porque los estoy dejando en la televisión por apoyar, pero ya ni siquiera los estoy viendo, ni en la recámara, porque, porque no, no puedo, no puedo. Miren, y hablando del rey de Roma, quien se asoma, una bella personita, un varón, compañero de esta plataforma, que se llama Rogelio, y es el muñeco Chanel, aquí está, saludando a todos, y a todas, pero escuchando el en vivo, aquí hay mucho, fíjate, y aquí no llega, no llega, no, no, no llega ningún comentario, decía una, una compañera de cientos de miles de suscriptores, pues yo no voy a borrar los comentarios malos, que lleguen y me rayen la madre, y me digan lo que sea, porque eso atrae más gente, porque unos llegan, y les contestan, y el otro le contesta, y se vienen, y se agarran, y eso trae gente, pues aunque atrajera, que a mí me dijeran, deje que le digan lo que quiera, y eso le va a traer, mañana va a completar cien mil personas, pues ni así los dejaría, una patadita, y váyanse por donde llegaron. Faltan like, no se olviden, oh, aquí les recuerda, oh, es cierto, ¿verdad, Melba? Ahora casi nadie ha puesto el like, ya se te olvidó, pues pónganle, ya se me grabó esa frase, que ponganle like si les gusta, y si no, pues dislike. Eso es bullying, ¿verdad? También existe bullying. A ver, no sé si me olvidó alguien por estar acá, ya saludamos al muñeco Chanel, a Evangelina, leímos lo que dijo, y aquí el muñeco, si no han ido a ver, ya les quedó el muñeco Chanel, que es su trailer, su trailer, o como se llame, hermosa, hermosa, le tapizaron todo y quedó como si fuera una casa, y al rato, pues ya nos invitaba a toda la comunidad de aquí, de este canal, bellas personitas, para ir a subirnos ahí a su trailer, pero ya será en el dos mil veintiuno, cuando, en el nombre de Jesucristo, decreto, y con fe lo digo, que en el dos mil veintiuno ese enemigo silencioso va a ser historia y se va a ir de este mundo. Y ya háganle caso a Evangelina, dejen su like, porque nadie lo ha puesto, entonces vamos a despedirnos diciendo, Julia Negrete, también aquí está, Dios te bendiga, hola Gloria, te está saludando, Gloria, te está saludando, no saludé a Gloria, pero quién era Gloria, Gloria, no estaba, quién se me olvidó saludar, a ver, Angélica, Madrigal, gracias a todas y a todos por haber estado aquí, les digo, antes de que me vaya de este viaje, porque me voy al bosque por una semana mínimo, y allá sí no va a haber, ahora sí, menos señal que donde estaba, pero vamos a cantarle nuestras mañanitas a la Virgen, que tengo una que se llama, y aquí, ¿por qué no? Acapella, aquí vamos a enfocar a nuestra Virgen, por si se me ve el tiempo, aquí junto con ustedes, y en la despedida, vamos a decir el Padre nuestro, Ave María, le cantamos dos acapella, en compañía de ustedes, a nuestra Madrecita, en las mañanitas, ya que tenemos buena señal, aprovechemos, Padre Santo, gracias, gracias, en tus manos pongo, Padre Santo, la necesidad de toda esta comunidad de bellas personitas, las que están aquí presentes, Elizabeth, Evangelina, Panchita, Rogelio, César, del Michoacano, Angélica Madrigal, Melvita Nonora, tu Padre Santo, y todos y todas, yo sé que se me pasaron varios, no tengo los lentes, Julia Negrete, Padre Santo, Diana Pulido, Carlota González, tú sabes, Padre Santo, cuáles son sus necesidades, que a veces ni nosotros las sabemos, Padre Santo, necesidades económicas, necesidades espirituales, necesidades de paz, necesidades de su matrimonio, necesidad de salud, Padre Santo, en tus manos, en tus manos, Padre Santo, las pongo, toma todas esas necesidades en tus manos, Padre bendito, Padre bendito, y dale a cada quien lo que ellos necesitan, Padre Santo, porque somos tus hijos muy amados, Padre Santo, no nos sueltes de tus manos, menos en estos momentos, y te decimos, Padre Santo, sabemos que solo en tus manos y en ti está la solución a todo lo que está pasando, en ti confiamos, Padre Santo, que tal vez ya no sea este año, pero que el 2021 lo decretamos con fe, que esto que está pasando va a pasar a la historia, nos ponemos en tus manos, Padre bendito y alabado, así como ponemos nuestras propias, lo que nos tienes prestado, nuestra casa, nuestros seres queridos, nuestra persona, te la entregamos a ti, Padre Santo, para que tomes cuidado, y te decimos, Padre bendito y alabado, con toda la fe del mundo, esa oración que tú nos enseñaste, que dice, Padre Santo, que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén. Y a ti, Mamita María, cúbrenos con tu santo manto, y lleva todas nuestras plegarias ante los, ante tu hijo amado, nuestro señor, que es rey de reyes, y señor de señores, y es que nuestro Padre celestial se hizo hombre para venir a dar la vida por nosotros, Mamita María, antes de cantarte dos alabanzas, aquí en compañía de esta hermosa comunidad, te decimos, te digo aquí en oración, que la palabra dice donde están los otros reunidos en tu nombre, ahí estás tú, te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, madre de Dios, ruega por todos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén, descansen en paz todos los que se han ido, y damos gracias Padre Santo por este día, por yudicita que este espacio se abrió por ella, que fue un ángel que Dios envió a la tierra, para que mucho levantáramos los ojos a Dios, y que no nos diera vergüenza, gritar a los cuatro vientos en esta plataforma, desde Washington hasta Perú, desde California hasta Monterrey, pasando por aquí, por Arizona, y por tantos estados donde estamos unidos en oración, estas son maravillas, usemos la tecnología, gracias Padre Santo para tu bien, y ya que les decía que íbamos a cantarle las mayonaitas a la virgen, vamos a enfocarla ya, ahí está mi altar, que esa fue un regalito de una compañera de la iglesia hace años, que tenía un familiar en la cárcel, y fue hecha personalizada, como la ven ahí, ahí dice bendícenos, y dice mi nombre ahí, ahí dice Irma, y esta la tengo por ya casi veinte años, y vamos a cantar esto que dice así, a capela, porque no estaba preparada con un, con un carioque aquí cerca, ok, virgencita mexicana, hoy que es día de tu santo, mil canciones te cantamos, otra vez vengo de nuevo, como lo hago en otros años, a postrarme ante tu altar, soy tu pueblo mexicano, que en un solo pensamiento, te suplica arrodillado, que intercedas por nosotros, por nosotros y por todos, los amantes de la paz, virgencita mexicana, hoy que es día de tu santo, te quisiera ver cantando, y entonar las mañanitas, como símbolo de vida, como símbolo de paz, todo el pueblo mexicano, cantará mil alabanzas, por tus cielos de milagros, aquí traigo yo mi ofrenda, sus espuelas y mis trenzas, tejidas con listones de colores, como mi bandera nacional, y si virgencita mexicana, aquí te traigo mi canto, y esos dos últimos versos se repiten, no la quiero hacer muy larga, porque ya tenemos treinta y cinco minutos, hay otra, y las dos que estoy interpretando son de Lola Beltrán, y aquí yo digo, como dice Evangelina Barajas, virgencita de Guadalupe, mi padre, ese día doce de diciembre, es el cumpleaños de mi padre, le mando un abrazo al cielo, y esta canción para el cielo, así es, virgen de Guadalupe, a ti te traigo mis penas, búsquenla, es de Lola Beltrán, y se llama mamá Lupita, dice, porque está lejos mi tierra, y el viento podría llevarse mis ruegos, miren esta, la voy a poner, virgen de Guadalupe, a ti traigo mis penas, la voy a poner en carioca aquí, no, pues que no estoy preparada, ok, nada más les voy a decir las letras, se las voy a leer, se llama mamita Lupita, y también es la canta Lola Beltrán, y dice, virgen de Guadalupe, a ti te traigo mis penas, vengo hasta aquí para que me oigas, porque está lejos mi tierra, y el viento podría llevarse mis ruegos para la sierra. Ay, madrecita linda, en esta vida nada me queda, soy tan pobre señora, que ya doy lástima, que causa pena, te llevaste a tu reino, a lo que adoraba mi compañero, mi por piedad, por piedad, llévame a mí también, ya que ni sombra soy, dime, qué hago en la tierra, y esa es, y pues ya, les dejo con esta bella imagen, me despido, qué bueno que te estoy saludando, la Jaroshita, por haberse quedado hasta el final, ustedes si escuchan, Angélica Madrigal parece que no nos escuchaba, gracias por tu amén, amén, Melván Unura, amén, amén, el muñeco Chanel, Dios les bendiga, ya hasta la próxima, ya hasta la próxima, plática mañanera, aventura, o video de Irma de Chihuahua, Dios les bendiga, a seguir queriéndonos mucho, porque si no nos queremos nosotros, no podemos querer a los demás, muchos se van, otros llegan, pero la vida continúa, la vida continúa, bendiciones a todos, les dice Elizabeth de la Cruz, les digo yo también, Angélica ya se está escuchando, gracias a cada uno por estar aquí apoyando a Irma, que tengan un lindo y bendecido día, amén, 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 gracias Evangelina Barajas, y me despido igual que se despide Melván Unura, un abrazo, a todos y a todas, que tengan muy buen día, la Jaroshita, mi vecinita de aquí, de cerquita de Conlila, Dios les bendiga, bye. 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 Gracias.